Primero agradezco a la universidad por la invitación siempre a participar en este evento que es Arte en la Uni y que nosotros lo enmarcamos dentro de nuestro proyecto institucional que se llama Punto Julián y la idea de hoy es venir, bueno, vinimos con un cuarteto de clarinetes que es una cátedra, digamos, diferente a la que es habituales con saxos, con un ensamble vocal y con piano y guitarra ¿En la biblioteca y en otros lugares de la universidad? Sí, la idea es concentrarnos en la biblioteca y al frente del comedor, abajo de la guaribaya Mencionabas recién el proyecto Punto Julián, ¿cómo están trabajando? ¿Cuál es el objetivo de esta idea? Punto Julián significa punto de encuentro, es como que Julián Aguirre se encuentra con los distintos lugares de la ciudad de Río Cuarto Comenzamos en octubre, todos los miércoles estamos teniendo conciertos en el teatro El miércoles que viene va a ser en el Viejo Mercado Hemos hecho un ciclo de conciertos de música clásica, música argentina El de ayer fue una música de orquestas que llamamos, que estuvieron nuestras orquestas de tango y haciendo bolero Y el miércoles que viene es música de autores contemporáneos Y nos estamos, bueno, por ejemplo esta noche vamos a participar en un encuentro de coros en el Teatrino Y bueno, la semana que viene cerramos el punto el miércoles en el Viejo Mercado Y el viernes con una peña en la vecinal Fénix ¿Cuál es la respuesta de la gente cuando van haciendo este recorrido? Sí, en realidad la gente es como que ya está instalado este proyecto De alguna manera es el séptimo año, la séptima edición de Punto Julián Y ya como que la comunidad lo espera de alguna manera a ver qué estamos organizando este año De cualquier manera todos los años es siempre diferente Algunos son grandes conciertos, otros son intervenciones en distintos espacios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!